Hey, bueno pues, hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Dead y estamos de vuelta en Princess Kuneet. En el anterior video no se grabó bien el audio y quería jugar este... Quería que se escuchara esto más que nada. Así que bueno, vamos a volver a jugar esto. Otra vez. Sí, incluye. A ver si me derrota. Viene, a ver... Un ice cream. No. Me quedo. Me quedo. Un ice cream. Un ice cream. ¿Qué tal? Un ice cream. Un ice cream. Un ice cream. Un ice cream. Uy, no, eso no se vale. Me está pasando la voz, eso no se vale. Un ice cream. 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 Bien. Armor. Ponerla, a ver. Pon la F. Lima no. Neneca tampoco. Bien. Solo tengo una vida. Una vida no. La T. Tama aquí. Menos mal me acordé. Menos mal me acordé. Pon la T. Perdí. Subumi. Una de ellas se llama Subumi. Ni idea. A ver. Una vez más. Makoto. Con la U. Esta se me arruca. Orange. Exoptic. Me hubiera quitado los nombres. ¿Qué es? No. Ninguno. Claro. Ah no. La cubierta se llamaba Chloe. Y la. Y ya. Animal no me permite ir a no. A ver. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿No? Alcoh. Ah. Esto es una referencia. Un episodio del. Del. Del juego oficial. O sea. De este juego. Cosmético. ¿Qué? 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 Alcoh. ¿Qué? 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 Porque en una parte. Ella se emborracha. Y creo que. Quieren una batalla. ¿Por eso? ¿O no? Me dio. Voy a darme. Eh. Con N. Voy a darme. Uf. Me jale. Yuletilde. Ni idea. Exotic. Ay. Pero no se vale. Que le esté pasando la voz. Cundimiento. Conté. Mmm. Conté. ¿Qué? ¿Qué? y que es tutor F F F bien con la runa más y Ruka Ruka, ahí está bien, con la bien no le matamos está ahí, ya aquí que con ese con él no me conozco los nombres de todos hay todos los perdón déjete armor ganamos ganamos bien bien ahora soltemos vamos con ese no sé cómo se consiguen estos si es por tiempo o cómo a ver perfecto se le pasó que bien que bien que bien que bien fallé fallé bien 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 una pequeña ericu y ayudemos a Chizuru Mizuhara Chizuru a ver vamos a ir en frutas ahora sí Kiwi por qué le ponen una espada bananos ir que no falle ninguna muy bien muy bien ¿cuál probamos ahora? de Kuka pero creo que ya vieron los creo que ya vieron creo que ya vieron no pero ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? jajaja 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 es lo más corto que he llegado jajaja 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 vamos a hacer el ping pong otra vez jajaja 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 el ave la salve el ave no lo hizo jajaja como dije esa ave aparece cuando quiere Creo que esto está mal Este juego me parece que está mal hecho a mi parecer O sea, el juego no sonó ni mi juego este Al menos a mi parecer O sea, mira, mira este espacio Todo este espacio Yo pienso que debe estar lleno con O sea, obviamente no No que me hagan esto fácil Sino Un poquito más Un poquito más porque mira, está Completamente vacío Y agregar potenciadores También podría ser bueno Lee A ver, mi revancha Mi revancha No Pasarán los años y nunca pasaré esto Vamos a ver I'm Falta 9 segundos Muy bien ¡Suscríbete al canal! No hablo porque estoy concentrado Bien Casi arruino el combo Bien 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 Ah, miren, ganaron un título Bueno, esperen, ¿hay más? No Bueno Bueno, espero les haya gustado ¿Puedo un título de gotcha? No Ok, bueno, espero les haya gustado ¿Puedo un título de gotcha? ¿Puedo un título de gotcha? Bueno Bueno Espero les haya gustado Tal vez lo suba esto O tal vez lo perdí No sé qué ¡Puedo un título de gotcha! No sé qué para el anime que es. Como ya dije en el anterior video, se estrena su... una tercera temporada. Pero bueno, espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.